Bueno, ahí ven ustedes colores rojos, azules y las siglas de Europa. ¿Dónde está la bandera de España? Pero bueno, a lo que voy. Si lo podéis sacar, lo sacáis. En la propaganda que están haciendo, figuran en todas las campañas, pero sobre todo en la propaganda que están mandando a todos los catalanes, están el color azul, el color blanco y el color rojo de la bandera francesa. La bandera de España no aparece en ninguna parte. Esto, señor Rivera, es una traición y una canallada que no tiene vergüenza, porque lo que este señor está indicando, lo que el señor Valls está indicando a los catalanes, es que no se preocupen que si ellos se independizan, Francia les va a coger en sus brazos, que vuelvan otra vez a pertenecer al reino franco como pertenecieron entonces. Lo del señor Valls no tiene perdón de Dios. El gran oriente de la masonería. Y lo has puesto tú, Rivera, lo has puesto tú. No tenéis perdón de Dios, porque este tío está promocionando a Francia en contra de España. ¿Dónde está la bandera de España, Rivera? ¿Dónde está la bandera de España que se acaba sin Andalucía? Y que el día que salisteis con los resultados, lo habíais quitado, y habéis puesto la bandera de Andalucía y la bandera de Europa. Igual que está poniendo el miserable de Valls, la bandera de Europa. Y está transmitiendo a los catalanes que él es un francés, que ellos si le votan a él estarán bajo la protección de Francia. Y esto lo estás permitiendo tú. Y querida Inés Arrimadas, tengo una gran admiración por ti. Creo que eres la mejor política que ha habido en España, la mejor política que ha habido en España en muchísimo tiempo, hombre o mujer, y que le permitas esto al indigno traidor de tu jefe, que está traicionando a su partido, que está traicionando a sus votantes y está traicionando a España, no tiene nombre.